...que se pueda asustar. Que entre el felino, por favor. ¡Uuuh! Pero son dos felinos, tío. ¡Ay, que me ha llorado! Mira, qué cosita, cariño. Pero qué sorpresa. ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡La chica! ¡Ay, que aplaude! Cuidado que se nos asusta. Que salgan las hormigas, por favor. ¡Qué bonito! Vamos a ponerlo aquí. Traerle una silla un momento a Cristina, por favor. Se llama Cocum. Espera, que lo tira todo. Se llama Cocum, me encantó esa película. No la asustéis, ¿eh? Pero creo que está bebiendo. Déjale que haga lo que quiera. Ahí está. Oye, que habíamos puesto whisky. Está su rollo. Siéntate, Cristina. ¿Te gusta, cariño? Es un leopardo enano. Hola. Mira. Hola, Cocum. ¿Que nos lo llevamos a casa? ¿Qué te parece? Me encanta. Cocum. O sea, no sabéis la obsesión que tiene por las cuentas de Instagram con animales. Sobre todo hay una que es muy guay, que habla sobre la recuperación de animales en peligro de extinción. Como son los tigres y los leones. Los burros. Están muy perseguidos en África. Es verdad, que el burro está... Creo que la seguís también. Creo que seguís también la cuenta. Hombre, pobrecito. Y esa cuenta es muy guay, porque además el tipo que es el dueño de esta asociación es un auténtico crack, que le ves entre 50 leones y ni se muta. Así que estoy de verdad muy sorprendido. Primero, porque no me esperaba esto. Segundo, tampoco esperaba que entrase Cristina. Y me habían contado cómo iba a ser el programa y no se parecen nada. Así que... Se está comiendo el micro, es un momento importante. Esto en el National Geographic. O le está comiendo... Gracias a Jorge y al equipo que me había contado cómo era el programa. Que he visto que ha habido partes que os habíais equivocado. Bueno, a lo mejor nos hemos saltado o algo. ¡Qué cosa más rica! ¡Me encanta! Me lo voy a llevar a casa de verdad. No, porque tiene que estar con sus compañeros. ¿Te está haciendo daño con las uñas? No, me están dando los pezones. No, pero si le pones el dedito así, mira, se queda tranquilo, porque es como si fuera un chupete. ¿Cómo le has visto en la entrevista? Muy bien, pero si es que lo tiene dominado. O sea, él es un genio y le pongas en la disciplina que le pongas, es el mejor. Ahí está, claro que siempre... No, es verdad. Menos mal que te hemos puesto la taza debajo. ¿Te da envidia? A mí me da muchísima envidia porque todo lo que hace lo hace bien. Y eso a mí me da rabia. Que él me dice que tú también haces muchas cosas bien, ya, pero yo me pongo a cocinar y no. ¿Quién cocina en casa? Él. Siempre cocina. No le doy lista tú ni nada. Yo todas las noches... Yo cuando conocía a Cristina, dije, el primer día que la llevé a cenar, dije, aquí se va a saber realmente si va a ser la mujer en mi vida o no. Y me la llevé a cenar a un sitio y le dije, ¿tú comés de todo? Y me dijo, sí. No, yo te dije que no, pero que yo venía a jugar. Dijo, yo como de todo. Y entonces le empezaban a poner tuétano, erizo y se lo comía como si no... Sin inmutarse. Y dijo, está buenísimo. Y dije, pues está... Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Quién te hace la crestita? Ella por la mañana en plan como quien hace la corbata al marido que se va... La cresta solamente me la toco yo y Cristina. Oye, Cristina, te agradezco muchísimo que hayas entrado para darle esta sorpresa. Madre mía, está... Me encanta. Vamos a dejarlo en la mesa. A ver qué tal. Espera, espera. No, no, no. Si puede ser que no, que soy de peluche. ¿Sabes? Es muy bueno. Los gatos y los peluches que yo sepan... Dejadme una botella de agua. Sí. Es que justo... Es precioso. Ya va, ya va, ya va. Déjalo. Uy, uy, uy. Me está oliendo la cabeza. Ay, ay. Pablo, me está moliendo la antena. Pablo, tú sabes que valemos dinero, ¿verdad? Nosotros. Oye, pues no lleváis un poco de cresta también. Pablo, soy de felpa, Pablo. Bueno, aguanta un poco, trancas. Vale, vale, yo me quedo quieto. Está. Estamos en un momento de televisión. Creo que me está absorbiendo el cerebro con la pata. Ahí, la antena que no recibimos bien. Ah, pues está. Es que me da la cortocircule. Bueno, nos encanta estar con Depredadores. Muchas gracias, Pablo. Se lo comen, se lo comen. Pues nada, me va a empezar a... Me va a montar, Pablo. Podríamos estar todo el programa así. Me parecía ver un lindo gatito. Ya está, vamos. Te voy a morder yo a ti. A ver qué te parece. Ahí va, la tía. Ya la tía. Ya la tía. Ahí, te voy a quitar. Vamos a llevar porque... Espera, que se está viniendo arriba. De abobio, de abobio. De abobio. No, de abobio. Yo no, Cristina, voy a acabar así. Me lo llevo yo, ¿no? Sí, sí. Un beso, ¿no? Sí, un beso. Un aplauso floquito para Cristina. Así, sir. Ay, ay.